¡Gracias! El profesor Jair Porté, en el día tan importante para un deportista como es el día de su yedud. 55.00, el senegalés, el Jafi, el Jafi, el Jafi, el Jafi, el Jafi. 55.00, el Jafi, el Jafi, el Jafi. 55.00, el Jafi, el Jafi. 55.00, el Jafi, el Jafi, el Jafi, el Jafi, el Jafi. 55.00, el Jafi, el Jafi, el Jafi. 25.00, el Jafi, el Jafi, el Jafi, el Jafi, el Jafi. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Bien! 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 de Deportes del Ayuntamiento de Camargo, Gonzalo Romero. Quiero hacer un pequeño indicio e invitar que hoy aquí están presentes nada más y nada menos que los representantes, los cuatro confetales de deportes que han estado presentes y que han apoyado a Daniel Racilla en toda su carrera. Eso es digno de ovacionar al Ayuntamiento de Camargo y a las seis autoridades del Ayuntamiento de Camargo. ¡Ven, carón! ¡Por el Estado Técnico! ¡Emilio Figueroa! ¡Gracias! Gracias por ver el video